Señor, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de En la Iglesia. Aquí estamos Rafael y Andrea preparados para darles un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Jesús, la Iglesia Católica. Hola Rafa. Buenas tardes a todos nuestros hermanos en la fe que nos sintonizan a través de Radio María, una sola radio, una sola misión. Esta tarde, una tarde muy lluviosa en el sur de la Florida, una tormenta tremenda. Yo creo que vamos a superar récords en cuanto a el nivel de agua que estamos recibiendo. Ya llevamos días así, ¿no? Ya llevamos varios días. Pero bueno, bendito Dios, porque el agua es vida. El agua es vida y el agua es necesaria. Bueno, pero en medio de esta lluvia también tenemos cosas muy lindas que pasan acá en el sur de la Florida. Este sábado pasado se ordenaron cuatro sacerdotes. Tenemos un regalo para los del sur de la Florida, ¿no? Sí, para la arquidiócesis de Miami, mi señor. Cuatro sacerdotes, dos de origen colombiano, lo tengo entendido, Andrea. Sí, señor. Sí, 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 sí. Uno nacido en la ciudad que progresa, Ayalía, el queridísimo padre Matthew Gómez. Para ellos, a todos los que se ordenaron, pues todas nuestras oraciones invocando el Santo Espíritu que les dé el don de la perseverancia, el don de la sabiduría y que el Señor les regale la santidad. Y bueno, eso fue esta celebración tan hermosa porque es una misa y una eucaristía realmente conmovedora que te sacude el alma. También, eso fue un día antes del 13 de mayo. Ah, fue el sábado 12. Sábado 12. El día que conmemoramos la aparición de la Virgen de Pátria, pues es el día de la Virgencita, donde estamos aquí precisamente, y en su emisora, en Radio María. Ahora, es interesante, Andrea, que analicemos un poquito la liturgia de ordenación. ¿Qué te parece si la analizamos después de la oración? Estoy oyendo. Padre Celestial, nos ponemos aquí, dispuestos a que durante esta hora estés tú presente en todas las palabras, en todos los temas que acá toquemos. Estés tú, Espíritu Santo, dándonos la sabiduría y dándonos el conocimiento y el amor de Jesús. Danos, por favor, Virgencita, un corazón como el tuyo, humilde, abierto a la voluntad del Padre. Y esperamos que todo lo que en este programa se hable, se discuta, se comente, llene los corazones de todos nuestros oyentes. Y también nos acerque más y más a tu santo Hijo. Amén. Amén. Todo esto lo ponemos en las manos de nuestra Santísima Madre, a través del santo y poderoso nombre del Señor Jesús. Muy bien. Andreita, ¿qué tal si vamos a hablar de la... ¿De la ordenación? ¿De la liturgia de ordenación? Y luego vamos a la mosca. Bueno, y después de que hablemos de eso, ¿quién más tenemos hoy de invitados? Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a tener a la hermana María José de los Corazones Traspasados de Jesús y de María. ¡Qué lindo! Es una congregación nacida aquí en el sur de la Florida, de la Arqueócesis de Miami. Sí, señora. Y José, René Blandón es un hermano nicaragüense, de origen nicaragüense, que ha dedicado su vida, al igual que muchos, a acrecentar con los dones que el Señor le ha dado el reino de los cielos. Pero ya tuve contacto telefónico con él, está muy cerca, pero con la tormenta hay un poco de retraso en el tráfico. Pero si está en camino, está muy cerca. Bueno. Esperemos por él. Perfecto. Entremos entonces en materia de liturgia. De la liturgia. Lo que yo quiero que comentemos y resaltemos es que en la iglesia, desde el origen, es decir, desde los primeros días de la iglesia, los herederos del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo han integrado a otros hombres y también mujeres, porque en el principio de la iglesia las mujeres también se dedicaban al servicio. Pero en lo referente a la ordenación, San Pablo es muy preciso en ello. Cuando se dirige a Timoteo, le da las especificaciones de a quién debe elegir y cómo debe hacerlo. Porque es una responsabilidad, por ejemplo, vamos a hablar en los términos actuales, para un obispo por imponer las manos a un sacerdote y traspasarle ese poder que fue recibido por los apóstoles luego de la resurrección del Señor. Nos los narra Juan en su evangelio. Y para los sucesores es de verdad una gran responsabilidad. Y nosotros como iglesia heredera y fundada por nuestro Señor tenemos el orgullo y el gran regalo de mantener esa tradición. Es decir, no es que yo me autonombro ni diácono ni me autonombro sacerdote. Tiene que haber la imposición de una autoridad. El Señor dejó establecida la jerarquía de la iglesia con la primacía de Pedro, con la cabeza visible de su cuerpo, dejó a Pedro. Es decir, a lo que nosotros en la historia hemos llamado Papa. Pero para cada obispo es una responsabilidad porque a diferencia de las otras iglesias o sectas que cualquiera coge la Biblia, la camina por el pueblo por tres meses bajo el brazo y habla de la Biblia interpretándola a su manera y se autodenominan pastores, profetas y qué sé yo. En la iglesia no es así. En la iglesia tenemos la tradición jerárquica establecida por el Señor que por supuesto a lo largo del tiempo ha ido transformándose de alguna manera pero sin romper y sin deslindarse de lo recibido por el Señor. Y definitivamente que se ve claramente en esa Eucaristía de Ordenación de los Sacerdotes cómo no es el azar, cómo es esa tradición que se ve viva, que se ve claramente en ese obispo, en todos los símbolos, en cada paso de la Eucaristía de Ordenación. Pero realmente lo que yo personalmente estuve allí el sábado y una parte que me pareció increíblemente majestuosa fue cuando todo el pueblo acompañando a estos cuatro muchachos que ya hoy en día son sacerdotes, cómo se invoca el Espíritu Santo, cómo se invoca toda la iglesia en el cielo para que ellos estén ungidos desde el cielo. O sea, no es una decisión propia. No, 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 no. Y estoy seguro que hicieron la apelación a la invocación de todos los santos, la letanía a los santos pidiendo el auxilio y su oración. Y él ruega por nosotros. Es decir, eso lo que nos da es la dimensión de esta iglesia. Es una iglesia en tres fases. Una iglesia triunfante de quienes ya alcanzaron la santidad y están en la presencia del Señor. Una iglesia purgante quienes han muerto no en la total gracia del Señor, sino que tienen que pagar las consecuencias de sus culpas. Y una iglesia militante que somos nosotros que todavía estamos en este plano, camino a la Jerusalén, pero del cielo. Y dentro de esa iglesia militante, otro elemento muy lindo de destacar es no solamente el papel que cumple la comunidad y el pueblo acompañando a estos cuatro sacerdotes nuevos, sino también los otros sacerdotes. Este acompañamiento de más de 150 sacerdotes cungiéndolos, es una cosa realmente escalofriante. Yo no estuve presente, pero te quiero hacer una pregunta. Tú notaste que una vez que el arzobispo Thomas Wensky impuso las manos sobre ella, invocó el Espíritu Santo, a partir de allí todos los sacerdotes, incluyendo el arzobispo, desean ferviertemente la bendición de ese nuevo sacerdote. Impresionante, sí. Sí, totalmente. Es una, digamos, es un clamor al cielo. Un clamor, porque la fuerza del Espíritu en estos nuevos sacerdotes recién ordenados es en potencia. Y finalmente Dios me dio el regalo de asistir a la primera misa de este sacerdote que ya mencionaste tan querido para nosotros, que es el Padre Mateo. Y fue muy lindo, porque otro sacerdote hizo la humilidad durante su Eucaristía y le dijo una frase que yo creo que a todos nos impactó y le dijo, Mateo, Padre Mateo, no eres tú. Recuerda que tú no te ordenaste por ti. Tú estás ahí, en ese puesto, sacerdote, por Jesús. Y el que importa en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú te prestes y tú seas el medio, es Jesús. Claro, Él comienza a partir de la ordenación del sábado, a ministrar en la persona de Cristo. Muy bien. Tenemos una grata noticia. Vamos primero a una pausa musical y vamos a regresar con esa grata noticia. Así. ¿Quién eres tú, Pablo? Que con gran preocupación persigues a los cristianos creyendo el camino mejor. Y sale Cristo a tu encuentro y realiza tu conversión. Lo proclavas por el mundo, Mesías y Señor. Lleno de celo por tu Dios, te ves envuelto de luz, no reconoces su voz, aunque es el mismo Jesús. y sale Cristo a tu encuentro y realiza tu conversión. Lo proclamas por el mundo, Mesías y Señor. Y sale Cristo a tu encuentro y realiza tu conversión. Lo proclamas por el mundo, Mesías y Señor. Y ya estamos de vuelta en su programa en la iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la iglesia católica, y transmitimos a través de Radio María desde Miami, en el sur de la Florida. La buena noticia que dejamos pendiente al aire es que ya está con nosotros nuestro hermano José René Blandón. René, bienvenido a En la Iglesia. Es para nosotros un gran honor poder tenerte esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Permiso de estar acá y compartir con nosotros. Ok. Vamos a hablar un poquito, ya habíamos hablado un poco, una pequeña introducción acerca de ti, pero debemos decir que yo decía en el segmento anterior que tú eras un hombre que ha dedicado su vida a acrecentar el reino de Dios a través de diversas maneras. Ya tenemos cuántos años, René, por ejemplo, trabajando junto en el Ministerio de Rescate, que llevamos la palabra de Dios y la adaptación de Cursillo de Cristiandad a nuestros hermanos que están privados de libertad en las cárceles estatales en el sur de la Florida. ¿Cuántos años ya en este caminar? Con rescate, creo que son 50 años. La verdad no los llevo. No los llevas contados, pero son más. Sí, yo los relaciono con el empleo que tengo ahora. Ok, no tengo. Ahí es donde yo saco la, más o menos la... Yo comencé con rescate aproximadamente hace 16 años y en el primer rescate al que yo fui ya tú estabas. Quiero decir que tú eres más viejo que yo. No necesariamente. Bueno, aunque yo tenga el pelo blanco y tú negrito. No te creas, yo también tengo un negrito. Pero sí, pero sí, servirle a Dios es algo maravilloso. No se puede explicar porque a pesar de nuestros defectos, de limitaciones, Él tiene ese detalle para nosotros. Poner sus ojos, digo, en mí, hablando de mi persona, todos mis errores, todos mis defectos, todas mis fallas. Él tiene ese detalle de llamarme y hacerme, como lo decimos cuando estamos en las prisiones, fantocio, la construcción de su reino. Así es. René, ¿cómo fue tu proceso de conversión? ¿Cuándo decidiste hacer lo que haces por el rey? ¿A partir de qué? Mira, la verdad que creo que he sido desde siempre. Desde cien. Porque tengo gusto de razón, he estado involucrado. En la iglesia. Desde la nativa Nicaragua. Sí. ¿En qué pueblo creciste en Nicaragua? En Managua, pero cuando ocurrió la guerra, nos tuvimos que mudar hacia otro pueblito retirado fuera de Managua que es el pantón de la sierra. Y ahí me comencé a involucrarme en la iglesia conociendo, bueno, conocí a la gente nueva y uno de los nuevos ya de misa. Ok. Fue el que me invitó. Entonces ahí comencé a colaborar con el rey. A colaborar. Muy bien. Fui creciendo. Después se puso una crisis muy fea en los ocho años. Muy bien. ¿Y ya sales de Nicaragua? Es una historia bien larga, una historia bien larga porque lo que lo que está pasando en este momento mi país es una masaje que están matando a otros jóvenes. Sí, es un patrón que se repite en todos estos países que participan del mal llamado socialismo del siglo XXI. Sí, y entonces fue algo que en este momento me tocó vivirlo en los ocho años. Se me fue a buscar, se me fue a cerrar el circo, se me fue a cerrar el circo hasta que me había olvidado. Bueno. Creo que nunca había nunca llorado tanto. ¿Como en las últimas tres semanas? Sí. Claro. Estas tres semanas me han superado ese día, el primer día que puse un pie fuera de ti. Guau, es dolorosísimo. Tú te has dedicado en los últimos tiempos también, has descubierto un don que el Señor te ha dado, que es el don de la música y te has incluso te has dedicado a componer y tengo entendido que vamos a escuchar esta tarde tres de esas composiciones tuyas. La primera lleva por nombre Yo te alabo, la segunda Desnudo Ante ti y la tercera De regreso acá. Qué belleza. Esa la recuerdo con mucho cariño porque es muy profunda la letra. Mira, Rafaelito, lo curioso de cómo salen las canciones es en el momento que me estoy alistando por el trabajo. En serio, es el momento en que te viene la inspiración y la musa. En ese momento prácticamente no tengo tiempo de orar digamos la liturgia de las horas empezar a hacer oraciones entonces es mi manera de orar. De orarle al Señor. Entonces yo le digo bueno esta voz que tengo que tú me la diste y la manera que yo te canto es la única aunque yo cante la misma canción yo voy a ser única. Claro. Y ese es el regalo que yo le doy a él. Además que cumples con lo que San Agustín estableció y es el título de uno de nuestros segmentos que es el segmento en el que tú estás participando el que canta Hora dos veces. Muy bien. ¿Por qué no nos brindas esa primera canción? Yo te alabo José René. Yo soy obra de tu amor y he vivido el abrazo de tu perdón y en el mar de tu misericordia me sumerges día a día mi señor nadie como tú nadie igual que tú grandes son tus obras grandes son tus obras grandes son tus obras grandes son tu amor por mí por las cosas buenas que me has dado yo te alabo yo te alabo yo te alabo yo te alabo mi señor yo te alabo 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 mi señor Y aunque las cosas no anden bien, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, mi Señor. Desnudo vine al mundo, desnudo me iré. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, mi Salvador, yo te alabo, mi Redentor. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Señor de señores. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, mi Roca firme. Yo te alabo, mi Libertador. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. ¡Qué belleza de canción! ¡Andrea! ¡Totalmente! Yo te lo advertí. ¡Qué lindo, José René! Realmente que Dios te ha bendecido con una voz y con un talento muy lindo. ¡Qué manera tan linda de alabar a Dios! Y qué bueno que estés aquí compartiendo tu talento con nosotros. Yo quisiera presentarte a alguien, a alguien que hace parte de una comunidad en donde la música también es un instrumento para alabar a Dios. Y es la hermana María José de Corazones Traspasados. Hermana María José, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Perfectamente, hermana. Bienvenida a En la Iglesia. Es un gran honor para nosotros tenerla en este programa. Es un gran regalo para mí estar con ustedes, compartiendo con ustedes aquí en Radio María Miami y también con todos los hermanos radio oyentes que nos escuchan por todas las partes que nos escuchen. Así es, sí. Estamos saliendo a toda la costa este de los Estados Unidos, desde Houston, que está aunque en la oeste, pero hasta arriba, hasta casi la frontera con el Canadá. Hermana María José, como tenemos tanta variedad de oyentes, ¿por qué no nos cuentas un poquito de la comunidad? ¿Cómo nació la comunidad de Corazones Traspasados? Fíjense, nuestra comunidad nace del don de Dios al corazón de una persona, que es nuestra madre fundadora, la madre Adela Galindo, nicaragüense, que por los hechos de la vida el Señor traje a vivir aquí a Miami hace muchos años. Y aquí ella recibe ese don tan precioso que es el llamado a consagrar su vida al Señor, no entendiendo todavía en ese momento, estamos hablando del año 1984, no entendiendo todavía lo que precisamente Dios quería hacer a través de su sí. Sin embargo, en un viaje de misión a la República Dominicana, en el santuario de Nuestra Señora de Shonsta, después de hacer un intercambio de corazón con la Santísima Virgen, ella siente en su corazón que el Señor la llama a consagrar su vida a Él. Y en el año siguiente, en el año 1985, en el mismo santuario, nuestra madre hace sus votos privados, no entendiendo lo que Dios quería todavía, ¿no? Y entendía que ella tenía que consagrarse al Señor y así lo hizo. A los pocos meses de esto, esto fue agosto de 1985, a los pocos meses, nuestras primeras tres hermanas sintieron en su corazón que debían hacer lo mismo y seguirla a ella. Y así se nace lo que es la semilla de lo que es nuestro instituto hoy. En el año 1990, recibimos la aprobación de la Iglesia como una asociación pública de fieles y comienza nuestro Instituto de Ciervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. Ya han pasado 28 años desde ese momento. Y servimos aquí en la Arquidiócesis de Miami, pero también el Señor ya lo nos ha expandido. En el estado de la Florida, servimos también en Orlando, en la diócesis de Orlando, en la diócesis de San Agustín. Servimos también en la diócesis de Peoria, Illinois. Tenemos también una misión en Roma y luego una fundación en Uruguay. Así que el Señor ya nos ha empezado a llevar por el mundo entero. El don de nuestra comunidad, que somos un carisma mariano, es un don único en este momento en la vida de la Iglesia. Hemos recibido el llamado de ser la imagen y presencia del corazón, la persona y la misión de la Santísima Virgen. Y poner nuestro genio femenino al servicio de la Iglesia y nuestro carisma mariano al servicio del corazón apostólico y petrino. O sea, nosotras trabajamos en mucha comunión con nuestros obispos y nuestra misión, nuestra madre siempre nos la describe como la maternidad de la Virgen que lo abarca todo. Así nuestro carisma apostólico es la evangelización y formación del corazón para una nueva civilización de amor y vida, como diría San Juan Pablo II. Y esto lo hacemos formando cada corazón, llevando y siendo testigos de la potencia y de la fecundidad del amor y de los tesoros y la belleza del magisterio de la Iglesia. Formando el corazón de cada persona, porque un corazón que cambia es un corazón que toca a otro corazón. Y así, como el amor es difusivo, pues así nosotros vemos que con la potencia del amor de los corazones de Jesús y de María, los corazones de los hombres pueden cambiar y podemos dar una nueva civilización de amor y vida, como lo deseaba San Juan Pablo II. ¡Qué bella visión, hermana! ¡Qué belleza de visión! El Señor, la verdad que nos... El camino... Adelante, adelante. Nuestro camino ha sido largo, 28 años, y han habido muchas cosas hermosas en nuestro caminar. Entonces, muchas personas nos dicen, ¡ay, son nuevas! Y yo diría, ¡no! Como diría nuestra madre, ya no somos tan nuevas. No, 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 ya van a tener... 28 años... Ya van a cumplir 30. ...de con el Señor y servir a su pueblo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! De verdad es un gran regalo para la iglesia contar con esa visión del mundo y ese deseo de un corazón a la vez. Y habrá alegría en el cielo, al igual que aquel que no sabe de matemáticas, pero deja 99 por ir a rescatar una ovejita. Yo quería recordarle a nuestros oyentes, los teléfonos son donde pueden llamarnos los nicaragüenses, porque algo nos está uniendo en este momento con ellos. Así que quiero dar el teléfono a nivel nacional, es el 1-866-88-07136. 1-866-880-7136. Y en el sur de la Florida, el 786-485-1392. Muy bien. Hermana, vamos a compartirle la segunda canción que nos tiene José René Blandón. Y lleva por título, Desnudo Ante Ti. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Con ustedes, José René Blandón. Adelante. Mira, esta canción. Desnudo Ante Ti. Mil batallas, mil heridas, por cada una, cicatrices. Son historias, son historias, de mi vida, con sabores, a derrotas y a victorias, vengo a Ti. Me despono de mi armadura, de mi espada, de mi escudo. No soy más el hombre fuerte, soy el que implora, ya no puedo más. Acógeme, tómame en Tus brazos, ya no quiero más luchar solo. Señor, seré tu mi espada, mi escudo y mi refugio. Toda mi vida, Señor, en Ti solo hay victorias. Segunda su vida, mi espada, mil heridas, oye, queются los muertos, la constante,ơn la espalda. Y en tu amor Te necesito Yo Te necesito Toda mi vida Señor En ti Solo hay victorias Dame Deber Sediento estoy De ti Wow Es la lírica La música y la voz De José René Blandón Andrea, dime algo Estoy sin palabras Pero Quería preguntarte algo Con respecto a esta letra Tan linda de esta canción Realmente Vernos así como dice el título Desnudos ante Dios Reconociendo nuestra fragilidad Creemos Como tú bien dijiste Que no la sabemos todas Y que podemos con muchas cosas Pero Haciendo Digamos un link Con la hermanita María José Solo dentro de los corazones De Jesús y de María Es donde podemos estar A salvo A salvo De nuestras propias tentaciones De Los dolores Que no podemos manejar El dolor que se te ve Ahorita Que no estás solamente Escuchando Yo veo A José René Una persona sensible Pero una persona con un dolor De patria Y que quisiera A través de su música Como dar una voz Deliento Él nunca va a decir eso Por eso te digo Es donde tienes la libertad De quitarte la armadura Para un lado La espada La espada Y quedarte de tu Ah Que belleza Hermanita Ustedes que están Día a día Recibiendo De la gente Sus dolores Sus frustraciones Nosotros que estamos aquí Exiliados En nuestros países Y que tenemos esto Que vive José René Ese dolor de patria ¿Cómo ustedes acogen A esas personas Que tienen ese dolor Y que quisieran hacer más Por su familia Que dejaron Por su país Por su tierra ¿Cómo es el ministerio De ustedes Acogiendo a esas personas Que tienen ese dolor En el corazón? Fíjate Nosotras Nos encontramos Con muchas personas Especialmente En nuestros Cenáculos Eucarísticos Que tenemos Todos los viernes Donde tenemos La oportunidad De ministrar A las personas Con la Santa Misa Adoración al Santísimo Oración por los enfermos Y vemos tanto El sufrimiento Y el dolor De tantas personas Que como dices tú Han tenido que dejar Su patria O están sufriendo Por su patria Por sus seres queridos Que están fuera Especialmente ahora Nuestros hermanos Nicaragüenses Nosotras lo sentimos Mucho en nuestro corazón Puesto que nuestra Madre fundadora Es nicaragüense Tenemos muchas De nuestras hermanas Que son también Nicaragüenses Y vemos el sufrimiento De un pueblo Y como ministrar A estas personas Pues les ministramos A través de darles Palabras de aliento De la oración Que es la fuerza Más grande Que tenemos todos Orando E intercediendo Por ellos Y si hay alguna Manera física En que nosotros Pudiésemos Asistirles O guiarles A ir hacia un lugar Donde necesiten ayuda Pues todo esto también De esta manera También lo hacemos Pero más básicamente Es una ayuda espiritual Una ayuda Estamos teniendo Cuando es posible Realmente en este momento Estamos teniendo problemas Hermanas Muchos hermanos De estos dos países Especialmente Están sufriendo mucho Y de esa forma Pues a través de la oración A través de nuestro Apoyo espiritual Les asistimos Los cenáculos Que las hermanas De Corazones Traspasados Hacen Son cenáculos Realmente profundos Yo creo que Tú has asistido Algunos José René Pero los conoces La música Hace parte Clave En esa introducción A esa Digamos Profundidad En el que Abres el alma Para estar En comunicación Con Dios Y con la Virgencita Tú René En la parroquia En la que estás ¿Cómo transmites A través de tu música? ¿Invitas a la gente A tu coro? ¿Cómo haces tú Para hacer un poco De comunidad? Mira que curioso El servicio Al señor No ha sido la música Mira que curioso A un rescate El papelito No me va a dejar Prácticamente Yo no me encargo De la música Cuando Yo vuelva con nosotros Prefiero que sea yo Porque Creo que Renunciar a lo que Me gusta Es sacrificio Entonces ¿Dónde estaría Mi mérito De estar De lo que me gusta Cuando realmente El llamado Ha sido a otro lugar? Estás más Enfocado A la parte De rescate Sí Sí Hoy en día Sí Estoy Grupo de oración De Santa Gata De Tarismático Estoy Parte de Ahora de mi historia En música Ahora que estoy En la música Es reciente Talento musical Pero la música A cantar Ha sido desde niño El niño Creo que Estaba por las calles Y iba inventando canciones Siempre ha sido eso Qué bueno La guitarra la aprendí a tocar Porque tenía un vecino Y le digo Oye Me lo voy a preguntar Porque Tengo que dibujarme Las notas Increíble Increíble Hermanita María José Ustedes Ahora Como parte De los eventos Que tienen Tienen un congreso El tercer congreso Internacional Cuéntanos un poquito Qué es ese evento Qué va a haber En ese evento Este evento Es Un evento De gracia Diríamos nosotros Nuestro último congreso Fue Hace seis años Que se llamaba Al final Mi corazón inmaculado Triunfará Y el Señor Después de seis años Nos ha inspirado Nuevamente Ha inspirado A nuestra madre fundadora Y a nosotras A nuevamente Traer Y hacer un congreso Un congreso Que se titula No tengan miedo De ser los santos Y los apóstoles Del tercer milenio Y por qué ahora Porque quizás ahora Es cuando Más se necesita En la iglesia Y en el mundo Que nosotros los cristianos Seamos verdaderamente Esos santos Y esos apóstoles Para llevar el amor De Dios a los demás Realmente Perdemos momentáneamente La señal De la hermana María José Estamos teniendo Dificultades técnicas Y se nos va La señal Vamos a tratar De resolverlo Y en unos minutos Regresar Andrea Volvamos Mientras Resolvemos Los problemas técnicos Al comienzo De este programa Hablábamos De la liturgia De Ordenación En esta liturgia De ordenación La música Fue también Un elemento Muy importante La música Que se utiliza Y el coro Que adorna Con su alabanza Esta liturgia De ordenación Pues como que Sacan todo lo mejor ¿No? Como que Vamos a irnos Con toda nuestra fuerza Con todo lo que podamos Pero adicionalmente Hay como una inyección Lo que yo hablaba Hace un tiempo Hay una inyección del cielo Realmente En cada voz Se siente El Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo Se hace presente Con toda su fuerza Toda la fuerza Y yo quería José René Mientras recobramos La comunicación Con la hermana ¿Tú como sientes En tu corazón Ahora que estás Empezando A digamos A sacar Al público Ese talento Que has tenido Desde niño Como nos contabas ¿Cómo lees eso De que El que canta Ahora dos veces ¿Tú sientes Que estás Orando Orando el doble Cuando tú Estás cantando? Sí hermana Ya la tenemos Pero ¿Me oí? Sí ya la oí A ver Danos un momentico Sí claro Este Bueno Yo cuando Pongo frente De la comunidad No me pasa Por la cabeza Yo sé que Estoy ahí Y estoy cantando Digo 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 Que yo siento No No llego A cantar Por cantar La lucida Esa impresión Bueno Creo que si Las palabras Que salen De mi boca Son más fuertes Porque Es lo que Las personas Van a sentir Porque Realmente Yo me concentro Si me salió Algo mal Va a salir Pero realmente Tanto es para Qué bonito Hermana María José Nos estaba hablando De El congreso El tercer congreso Internacional Adelante Sí Parece que Nuestras conexiones Ustedes saben que Nosotros Nosotros Confiamos mucho En la tecnología Hoy Pero la tecnología A veces Nos juega Unos juegos Sucios Bueno Les estaba compartiendo Como en nuestro Tercer congreso Que se llamará Y se llama No tengan miedo De ser los santos Y los apóstoles Del tercer milenio Como A través De la presencia De los 18 presentadores Que tendremos El congreso Es el 8 9 Y 10 De junio La solemnidad Del sagrado corazón Y la fiesta Del inmaculado corazón De María Y en ese fin de semana Tendremos Personas que son Muy importantes Tendremos Por supuesto A nuestro arzobispo A nuestra madre fundadora La madre Adela También tendremos Con nosotros Al arzobispo De Ucrania Monseñor Mietek Que es El segundo Fue el segundo Secretario De San Juan Pablo II Y nos viene Y nos viene a hablar A nosotros Sobre Sobre San Juan Pablo II Tendremos también Al Monseñor Slalomir Oder Que fue el postulador De la causa De canonización De San Juan Pablo II Tendremos Tendremos también Como les decía A la mamá Y a los mejores amigos De la beata Quiara Luce Badano Una jovencita Que ofreció Su enfermedad Por la conversión De los jóvenes Tendremos también A Inmaculé Ili Baguiza Ella es Sobreviviente Del genocidio En Ruanda Y nos viene a hablar No solamente De su experiencia Y como a través Del rezo de Rosario Ella pudo perdonar A aquellos Que buscaban Matarle a ella Y que mataron Toda su familia Sino que nos viene a hablar También de nuestra señora De Quivejo Que fue la Aparición de la Virgen Allá en Ruanda Viene a estar con nosotros El doctor Mark Mirabal Él es Profesor En la Universidad De Steubenville Él es mariólogo Y nos viene a hablar A cada uno de nosotros De como es La necesidad De tener a la Santísima Virgen Como maestra de santidad Y También tendremos A un Hombre laico mexicano Su nombre es Bosco Gutiérrez Y la historia de Bosco Es impresionante Porque él fue Secuestrado Por 257 días Y puesto en un Cuartito Que él le llama Era como un hoyo Y en ese lugar Encontró al Señor En ese lugar El Señor Les reveló El amor de su corazón Y en ese lugar Supo él Perdonar Aquellos que lo habían Secuestrado Y así Tenemos un elenco De presentadores Que realmente Vienen a inspirar Nuestro corazón A dar el paso Que tenemos que dar Ahora La iglesia La iglesia Necesita Que nosotros Crezcamos en santidad Y virtud La iglesia Necesita Que nosotros Seamos testigos Del amor de Dios A los hombres En un mundo Que está tan Convulsionado El testimonio De santidad De nosotros Es crucial Para que la obra De Dios Se realice En el corazón Hermana María José Si algún oyente O vamos a hacerlo En primera persona Si yo quisiera ir A participar De este tercer congreso ¿Cómo puedo hacerlo? Miren Pueden entrar En nuestra página De internet Corazones.org Y allí en la página Es lo primero Que va a salir Y allí entrando En la página De información Del congreso Tienen varias opciones Si quieren adquirir Sus tickets Pueden hacerlo A través de Paypal Ahí mismo en la página La página misma Le indica qué hacer O pudieran enviar Un cheque Por la cantidad De los tickets Que vayan a comprar A nuestra dirección En la casa madre 3098 Southwest 14 calle Miami, Florida 33145 Hay un teléfono Al cual pueden llamar Que está también En nuestra página De internet Que es el 306 544 444 7437 Y allí pueden solicitar Información De cómo enviar Su cheque Para adquirir Los boletos Por correo Estamos hablando De que el fin de semana Son 50 dólares Por este fin de semana No incluye la comida No incluye la comida Tenemos personas Que están viniendo De muchos estados De Estados Unidos Vienen buses De Washington Vienen buses De Peoria De Illinois Vienen personas De Uruguay Del Paraguay Del Paraguay De Chile Vienen representaciones De República Dominicana Y todos estarán aquí El sábado Hermana María José Resucitando 10 de Junio Ya saben Son 50 dólares Los tiquetes Por el 8 9 y 10 de Junio Por 3 días Por 3 días Aquí en Miami Y José René Pues muchas gracias Por habernos acompañado Por haber traído Ese talento Que tienes tan lindo Yo sí te invito A que lo desarrolles Un poquito más Lo abras un poco más Porque tu música Y tu letra Es preciosa Es súper inspiradora Y ojalá Te escuchemos Más seguido Ya estamos llegando Al final De nuestro programa Pero nos vamos a ir Con la música La lírica Y la voz De José René Blandón En un tema De su autoría Que lleva por título De regreso A casa Con ustedes José René Blandón Estoy De regreso En casa No hay reproches No pides cuenta Ni me condenas Estoy De regreso En casa Y es restaurar La confianza La dignidad Como olvidar Tú corriendo Hacia mí Tu abrazo Y tus besos Yo sin ver Y tu voz Y tu voz Quebrancada Diciendo Hijo mío Has muerto Estoy De regreso En casa De pieza De pieza Cada vez Me has revestido Estoy De regreso En casa Hasta una fiesta En mi honor Has ofrecido Como olvidar Tú corriendo Hacia mí Tu abrazo Y tus besos Yo sin ver Perlos Y tu voz Quebrancada Diciendo Hijo mío Has vuelto Padre bueno Solo tú Eres bueno Esta vez Déjame Decirte Perdóname 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 Estoy De regreso En casa René Gracias por regalarnos Esas Lindas letras Gran honor Tenerte Entre nosotros En la iglesia José René Blandón Bueno se nos agotó El tiempo Andrea Llegamos al final De un programa Más Y lo que nos resta Es despedirnos Y esperar Hasta el próximo Miércoles Hasta el próximo Miércoles Con nuestra querida Familia De Radio María Bueno y no se les olvide Que este domingo Es domingo De Pentecostés De Pentecostés Pentecostés Sí señor Y adelante A seguir remando En la barca De Pedro Acrescentando El reino De los cielos Esto fue En la iglesia Un programa Para conocer Amar Y defender El cuerpo Místico de Cristo Nos vemos El próximo Miércoles Señora ¿A quién Iremos Si tú Eres Nuestra Vida Radio María Y Dida G Fe y Doctrina Presentaron En la iglesia Un programa Para conocer Amar Y defender El cuerpo Místico de Cristo La iglesia Católica Conocido Por Andrea Trujillo Y Rafael Núñez Señora ¿A quién Iremos